¿Qué es lo que nosotras podemos afirmar de lo que escuchamos ahí? Es que el compromiso con implementar la ley está, que no hay un aplazamiento de la entrada en vigencia ni una suspensión de la vigencia de la ley por parte del Poder Ejecutivo, que está en la responsabilidad de cada repartición que tiene que ver con la ley el solicitar los fondos y que se integra a la discusión, que indudablemente la implementación de la ley es un proceso acumulativo y gradual y que así, esta sí fue una afirmación que él hizo, así se pusieran de un momento para el otro el 100% de los recursos que se necesitan, tampoco estaríamos operando un cambio radical en la situación porque hay un proceso el cual hay que asumir. Igualmente, nosotros, una de las cosas que no les podemos decir es cuántos son los recursos que habrán, porque de números no hablamos. Sí estuvo muy centrada en cuál era el nivel de compromiso de la presidencia con este tema. Es poder haber identificado que aquí había un interlocutor con el cual se podía venir a plantear este tema y que se comprometió a hacer una cierta vigilancia, un cierto monitoreo de cómo venía el abordaje de la implementación de la ley y quedó abierto como el espacio para seguir trabajando y la preocupación de él en algunos de estos temas que nosotros identificamos como el acceso a la justicia por parte de las mujeres y por otra parte la disponibilidad de servicios especializados para el abordaje de las consecuencias que la violencia basada en género generan las mujeres, darle seguimiento con las instituciones responsables de generar política pública y servicios adecuados para que la ley se pueda implementar.